hola soy Marielly y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes hoy vamos a hacer un sweet merengue buttercream el sweet merengue buttercream es una de esas recetas básicas que debemos tener como crema tanto de cobertura como de relleno la podemos saborizar del sabor de nuestra preferencia como característica tiene que tiene un sabor muy suave y eso se debe a que la base es un merengue suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos este tipo de crema es ideal para relleno, para los layer cakes, para hacer una cobertura perfecta antes de colocar el fondant para tus cupcakes, también te sirve para colocarlos dentro de unos macarons así que tiene muchísimas utilidades así que vamos con la receta sweet merengue buttercream recuerda que en el blog de Ponquecitos and Cakes encuentras todos los ingredientes, todas las recetas y todos los vídeos de mi canal al igual que las características de estos ingredientes y las respuestas a las preguntas frecuentes en un cazo y a baño maría colocamos el azúcar, la sal, las claras de huevo y removemos bien con el fuego a temperatura media es muy importante si estás utilizando huevos frescos que llegue a la temperatura de los 63 grados centígrados de esta forma evitarás enfermedades como la salmonella si estás utilizando huevos pasterizados simplemente con que el azúcar esté completamente disuelta dentro de la clara de huevo ya estará listo para bajarlo del fuego puedes valerte de un termómetro para controlar la temperatura en caso de usar huevos frescos una vez alcanzada la temperatura vertemos en un bol y con la batidora eléctrica y la varilla batimos a velocidad media e iremos incrementando poco a poco notarás como lentamente tu merengue suizo va adquiriendo cuerpo a la vez que baja su temperatura estará listo al llegar a los 30 grados centígrados y su textura es de picos blandos brillante y sedosa ahora esperamos que nuestro merengue se temble un poco para que no se derrita la mantequilla en el momento de incorporarla debes esperar a que enfríe ya que el merengue y la mantequilla deben estar a la misma temperatura ahora incorporamos poco a poco la mantequilla puedes usar la varilla de batir o la pala si así lo prefieres la velocidad debe ser muy lenta para que tu merengue no pierda su volumen y textura para saborizarla te recomiendo utilizar saborizantes transparentes para que no afecte el color de nuestra crema puedes usar el saborizante de tu preferencia para darle así un sabor el resultado es una crema super sedosa brillante para colorearla te recomiendo utilizar colorantes alimenticios en pasta o gel evita los colorantes líquidos ya que estos contienen agua y esa agua dañará la textura que tiene tu sweet merengue buttercream unas pocas gotas le dan mucho color por lo que te recomiendo incorporarlo gota a gota para no pasarte si quieres que el color sea aún muchísimo más intenso recuerda incorporarle colorante alimenticio blanco y de esta forma bajará un poco la intensidad del amarillo de la mantequilla esta crema de mantequilla de merengue suizo es ideal para pasteles con bordes perfectos y para unos bonitos toppings para tus cupcakes este tipo de crema se mantiene perfecta durante seis días eso sí para conservarla te recomiendo colocarla en el refrigerador y dentro de un tupper bien tapado lejos del contacto del aire para que de esta forma no se seque al sacarlo de la nevera estará duro por lo que hay que dejarlo a temperatura ambiente hasta que su textura sea suave y podamos batirlo a mano hasta lograr nuevamente una textura brillante y sedosa muy suave también al paladar espero que te haya gustado la vídeo receta de hoy y si es así recuerda darle al me gusta y compartir con tus amigos suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos nos vemos dentro de nada con otra vídeo receta chao chao